Esta es la figura 3, mecanismo genérico de transporte en células epiteliales renales. Véanse los detalles en el texto. Hemos leído antes en el texto, pero ahora para mirar, primeramente tenemos que ubicar la luz tubular, está hacia este lado, y el espacio intersticial hacia este lado. El espacio intercelular encontramos en esta zona. Esta es la zona oclusora de uniones estrechas, por donde hay desplazamiento de sodio, gracias a la presencia de sodio en el espacio intersticial, el cual se desplaza hacia la luz tubular también, para activar la energía necesaria para el importador de sodio. La entrada hacia la célula de la nefrona, del tubulo, se realiza por medio de varias formas o mecanismos. La S significa sin portador, antiportador, canales de iones, PA, puro para agua, un uniportador, y ATPasa, sodio ATPasa con ATPasa o bomba de sodio. Ahora, X y Y son solutos transportados, P, solutos permeables para membrana o resolvibles, y impermeables, es decir, solutos impermeables para membrana o no resolvibles. De P, diferencia de potencial a través de la membrana o célula indicada. Ahora vamos a la figura 4, tiene dos partes, A y B. También es la misma forma, espacio luminal hacia este lado, y el espacio peritubular hacia este lado. Vemos las bombas o mecanismos en la parte basal, en el espacio basal de las células, aquí también en la zona luminal, en la región luminal o apical de las células tubulares. Se llama mecanismo de secreción de ácidos, en el panel A, y bases en el panel B, orgánicos en los túbulos proximales. Vemos que tienen números, 1, 2 y 3 se refieren al transporte activo primario, secundario y terciario. A negativo, es ácido orgánico o anión, C positivo, base orgánica o cation. Alfa Kg a la 2 negativo, significa alfa cetoglutarato, pero también otros descarboxilatos. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Principios del efecto diurético. Por definición, los diuréticos son fármacos que aumentan la tasa de flujo urinario. Aún así, los que son útiles en clínica, también incrementan la tasa de excreción de sodio, natriuresis, y de un anión acompañante, por lo general, cloruro. En el organismo, el sodio cloruro o cloruro de sodio es el principal determinante del volumen del líquido extracelular, y casi todas las aplicaciones clínicas de los diuréticos se dirigen a reducir dicho volumen, al disminuir el contenido corporal total de cloruro de sodio. Un desequilibrio sostenido entre la ingestión del sodio en la dieta y la pérdida del sodio es incompatible con la vida. Un balance positivo sostenido del sodio daría como resultado sobrecarga de volumen con edema pulmonar, y uno negativo sostenido originaría disminución del volumen y colapso cardiovascular. Si bien el suministro continuo de un diurético causa déficit neto sostenido del sodio corporal total, la evolución temporal de la natriuresis es finita, puesto que los mecanismos compensadores equilibran la excreción del sodio en la captación del mismo, fenómeno conocido como freno diurético. Esos mecanismos compensadores o de freno incluyen la activación del sistema nervioso simpático y del ejército de renina, angiotensina, aldosterona, decremento de la presión arterial, que reduce la natriuresis presión, hipotrofia de las células epiteliales renales, incrementando un incremento de la expresión de transportadores epiteliales renales y quizá alteraciones de las hormonas natriuréticas como el péptido natriurético auricular. Históricamente la clasificación de los diuréticos ha sido basada en un mosaico de ideas como el sitio de acción o diuréticos de asa, eficacia o diuréticos de límite alto, estructura química o diuréticos de acida, similitud de acción con otros diuréticos o diuréticos parecidos a de acida, efectos sobre la excreción de potasio o diuréticos ahorradores de potasio y otros. El mecanismo de acción de cada una de las principales clases de diuréticos se entiende razonablemente bien y en realidad se ha logrado la clonación de las células precondicionadas. Por ende, en la actualidad es posible un esquema de clasificación basado en el mecanismo de acción y se usará en este capítulo. Los diuréticos no solo alteran la eliminación del sodio, sino que también modifican la manipulación renal de otros cationes, por ejemplo, potasio, hidrógeno, calcio y magnesio, aniones, por ejemplo, cloruro, anión carbonato ácido, anión fosfato diácido y ácido úrico. Además, pueden alterar de manera indirecta la hemodinámica renal. En el cuadro 1 se comparan los efectos generales de las principales clases de diuréticos. Inhibidores de la anidrasa carbónica La cetazolamida, diamox, es el prototipo de fármaco que ha tenido utilidad limitada como diurético, pero que ha sido importante en la creación de los conceptos fundamentales de fisiología y farmacología renales. Propiedades químicas Cuando la sulfanilamida se introdujo como quimioterápico, se detectó a la acidosis metabólica como efecto adverso. Esta observación generó estudios in vitro e in vivo en los cuales se demostró que la sulfanilamida es un inhibidor de la anidrasa carbónica. Después fue sintetizado un enorme número de sulfanilamidas y estas fueron objeto de pruebas en cuanto a la habilidad de inhibir la anidrasa carbónica. De esos compuestos, la acetazolamida se ha estudiado de manera más extensa. En el cuadro 2 se listan las estructuras químicas de los tres inhibidores de la anidrasa carbónica disponibles en la actualidad en Estados Unidos. Acetazolamida, diclorfenamida, marca daranide, metazolamida, marca neptazana. El motivo molecular común de los inhibidores de la anidrasa carbónica es una mitad sulfonamida no sustituida. Mecanismo y sitio de acción. Las células endoteliales de los túbulos proximales están ricamente dotadas de metaloenzima zinc-anidrasa carbónica que se encuentra en las membranas luminol y vasolateral anidrasa carbónica tipo 4, así como en el citoplasma anidrasa carbónica tipo 2. Davenport y Wilhelmi en el 41 fueron los primeros en descubrir esta enzima en riñones de mamíferos. Estudios subsecuentes revelaron la participación clave de la anidrasa carbónica en la resorción de carbonato monoácido de sodio, o también llamado anión carbonato ácido y la secreción de ácido. En los túbulos proximales, la energía en el gradiente del sodio establecida mediante la bomba del sodio basolateral es usada como un antiportador sodio-hidrógeno en la membrana luminal para transportar el hidrógeno hacia la luz tubular en intercambio por sodio. En la luz, el hidrógeno reacciona con el anión carbonato ácido filtrado para formar ácido carbónico, H2CO3, que se descompone con rapidez a bioxido de carbono y agua, en presencia de anidrasa carbónica en el borde de cepillo. En situaciones normales, la reacción entre el CO2 y agua es lenta, pero la anidrasa carbónica acelera de manera reversible esta reacción varios miles de veces. El CO2 es lipófilo y se difunde con rapidez a través de la membrana luminal hacia la célula epitelial, donde reacciona con agua para formar ácido carbónico. La reacción catalizada por la anidrasa carbónica es hidróxido más CO2, intercambio anión carbonato ácido. Sin embargo, agua, intercambio hidróxido más hidrógeno y anión carbonato ácido más hidrógeno, intercambio ácido carbónico. De modo que la reacción neta es agua más CO2 intercambian ácido carbónico. La operación continua del antiportador de sodio hidrógeno conserva una concentración baja de protones en la célula, de modo que el ácido carbónico se ioniza de manera espontánea para formar anión hidrógeno y anión carbonato ácido, lo que crea un gradiente electroquímico para el anión carbonato ácido a través de la membrana vasolateral. El gradiente electroquímico para el anión carbonato ácido es usado por un importador de sodio carbonato ácido en la membrana vasolateral para transportar sodio carbonato ácido o carbonato monoácido de sodio hacia el espacio intersticial. El efecto neto de este proceso es transporte de carbonato monoácido de sodio desde la luz tubular hacia el espacio intersticial, seguido por movimiento de agua o resorción isotónica. La eliminación de agua concentra el cloruro en la luz tubular y en consecuencia el cloruro se difunde por su gradiente de concentración hacia el intersticio por medio de la vía paracelular. Los inhibidores de la anidrasa carbónica en potencia inhiben la concentración inhibidora de 50%, concentración inhibidora 50%, para la cetosolamida es de 10 nanomoles. Las formas tanto unidas a membrana como citoplásmica de la anidrasa carbónica, lo cual da como resultado su presión casi completa de la resorción de carbonato monoácido de sodio. Los estudios con inhibidores de la anidrasa carbónica, que solo inhiben la enzima luminal debido a permeabilidad celular limitada, por ejemplo, venzo a la vida, indica que la inhibición de la anidrasa carbónica del borde cepillo hasta para reducir la resorción de carbonato monoácido de sodio, como quiera que sea, la inhibición de los fondos comunes, tanto unido a membrana como citoplásmico de la anidrasa carbónica. Tal vez contribuya a la actividad diurética de los inhibidores de dicha enzima disponibles en clínica. Debido al gran exceso de anidrasa carbónica en los túbulos proximales, es necesario inhibir un alto porcentaje de la actividad enzimática antes de que se observe un efecto sobre la excreción de electrólitos. Si bien los túbulos proximales son los principales sitios de acción de los inhibidores de la anidrasa carbónica, esta última también participa en la secreción de ácido titulable en el sistema de conductos colectores, proceso que comprende una bomba de protones. Por ende, este último es un sitio de acción secundario para dicha clase de medicamentos. Efectos en la eliminación urinaria La inhibición de la anidrasa carbónica se relaciona con un aumento rápido de la excreción urinaria de anión carbonatoácido hasta aproximadamente 35% de la carga filtrada. Esto junto con la inhibición de la secreción titulable de ácido y amoníaco en el sistema de conductos colectores, incrementa el pH urinario hasta alrededor de 8 y genera aparición de acidosis metabólica. De cualquier modo, incluso con un grado alto de inhibición de la anidrasa carbónica, 65% del anión carbonatoácido es rescatado de la excreción mediante mecanismos que se entiendan poco y que pueden comprender resorción de anión carbonatoácido independiente de la anidrasa carbónica en sitios torrente abajo. La inhibición del mecanismo de transporte descrito en la sección prega incrementa la liberación del sodio y cloruro hacia el ácido de gel que tiene gran capacidad de resorción y captura la mayor parte del cloruro y una porción del sodio. De este modo solo ocurre un pequeño aumento de la eliminación de cloruro. El anión carbonatoácido es el principal anión que se excreta junto con los cationes sodio y potasio. La excreción fraccionada del sodio puede ser hasta el 5% y la de potasio hasta el 70%. La eliminación aumentada de potasio depende del incremento de la liberación del sodio hacia la parte distal de la nefrona. El mecanismo por el cual la liberación distal aumentada del sodio incrementa la excreción de potasio se describe en la sección de inhibidores o referente a inhibidores de los canales de sodio. Los inhibidores de la anidrosa carbónica también aumentan la eliminación de fosfato por un mecanismo desconocido pero producen poco efecto o ninguno sobre la de calcio o magnesio. Los efectos de los inhibidores de la anidrosa carbónica sobre la excreción renal son autolimitados quizá porque conforme aparece acidosis metabólica la carga filtrada de anión carbonatoácido disminuye hasta el grado en que la reacción no catalizada entre CO2 y agua basta para alcanzar resorción de anión carbonatoácido. Efectos en la hemodinámica renal Al inhibir la resorción proximal los inhibidores de la anidrosa carbónica incrementan la liberación de solutos hacia la mácula densa esto desencadena retroalimentación tubuloglomerular la RTG que incrementa la resistencia arteriolar aferente y reduce el flujo sanguíneo renal FSR y la tasa de filtración glomerular TFG Otros efectos La anidrosa carbónica se encuentra en varios tejidos extra-renales entre ellos ojos mucosa gástrica, páncreas esteba nervioso central y ritrocitos La anidrosa carbónica en los procesos ciliares de los ojos medía la formación de grandes volúmenes de anión carbonatoácido en el humor acoso por ello la inhibición de esta enzima disminuye la formación de este último y en consecuencia reduce la presión intraocular La acetazolamida suele causar parestesias y somnolencia lo que sugiere un efecto de los inhibidores de la anidrosa carbónica en el sistema nervioso central La eficacia de la acetazolamida en la epilepsia se debe en parte a la producción de acidosis metabólica Sin embargo los efectos directos de este fármaco en el sistema nervioso central también contribuyen a su efecto anticonvulsivo Debido a la interferencia en la actividad de la anidrosa carbónica de ritrocitos los inhibidores de dicha hormona incrementan las concentraciones de CO2 en los tejidos periféricos y las disminuyen en el gas expirado Las dosis grandes de inhibidores de anidrosa carbónica reducen la secreción de ácido gástrico pero esto no tiene aplicaciones terapéuticas Absorción y eliminación En el cuadro 2 se listan la vía de expedibilidad oral la vía media plasmática y la vía de eliminación de los tres inhibidores de la anidrosa carbónica disponibles en la actualidad La anidrosa carbónica se une con habidas a dichos inhibidores y en consecuencia los tejidos con alto contenido de esta enzima tendrán concentraciones mayores de inhibidores de anidrosa carbónica después de su aplicación sistémica toxicidad efectos adversos contraindicaciones e interacciones farmacológicas Las reacciones tóxicas graves a los inhibidores de la anidrosa carbónica son infrecuentes pero tales fármacos son derivados de la sulfonamida y al igual que otras sulfonamidas puede causar depresión de la médula ósea toxicidad cutánea y lesiones renales parecidas a las que genera la sulfonamida así como reacciones alérgicas en pacientes hipersensibles a estas últimas Con dosis altas muchos individuos muestran sonolencia y parestecias Casi todos los efectos adversos o las contraindicaciones e interacciones farmacológicas son consecutivas a la alcalinización urinaria o la acidosis metabólica Entre ellas 1. Desviación del amoníaco del origen renal desde la orina hacia la circulación sistémica Proceso que puede inducir encefalopatía hepática Esos medicamentos están contraindicados en sujetos con acidosis hiperclorémica o enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave 4. Interferencia en el antiséptico de las vías urinarias metenamina y 5. Reducción de la eliminación urinaria de bases orgánicas débiles Dado que originan pérdida del sodio o potasio estos medicamentos están contraindicados en pacientes que tienen disminución del sodio o potasio Aplicaciones terapéuticas La acetazolamida se usa para tratar edema debido a insuficiencia cardíaca congestiva y edema inducido por fármacos Con todo la principal indicación de los inhibidores de la anidra sacropónica es el glaucoma de ángulo abierta Dichos inhibidores también pueden emplearse en el glaucoma secundario y antes de operaciones para corregir el glaucoma acudo por cierre de ángulo con objeto de disminuir la presión ocular La acetazolamida también se utiliza en el tratamiento de la epilepsia Aún así es posible que la punición rápida de tolerancia limite la eficacia de los inhibidores de la anidra sacropónica en dicha enfermedad La acetazolamida proporciona alivio asintomático en sujetos con enfermedad aguda de montaña como quiera que sea es más apropiada administrarla como medida profiláctica La acetazolamida también es útil en personas con parálisis periódica familiar No está claro el mecanismo de los efectos beneficiosos de la acetazolamida en la enfermedad de montaña y parálisis periódica familiar Pero tal vez se relacione con la inducción de acidosis metabólica Por último los inhibidores de la anidra sacropónica pueden ser útiles para corregir una alcalosis metabólica en especial la dependiente de incrementos de excreción de hidrógeno inducidos por diuréticos